Nivel 8. Clase 35. Maravillas y milagros en conferencia en Georgia. Parte 3. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que has hecho un corazón nuevo a mi hija, Padre. Gracias, Hijo, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey. Te amo, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Padre. Te amo, Padre mío. Te amo, Señor. Ahora lo sacan de Dios, negra de todo. Lo vas a decir mucho, por favor, gracias a Dios. ¿No es posible? Ya. Yo sabía que quise me reventar algo. Yo sabía que quise me reventar algo. Necesitaba esta mano porque solo los gallinas sabían lo que yo sufría. Y le precié toda la gente, de mis hijos, de todos. Desde que el Señor me recogió a sufrido demasiado. Y nunca dejaron, mi Señor siempre seguido y no me he abandonado. Pero nunca pensé que este momento iba a llegar a vivir. Señor, mucho escolar trataba de hacer. Y me dice que mi Señor es grande y poderoso. Yo me he mantenido ahí. Y yo sé que me unió de poder en nosotros. Lo siento por mí, muchos hermanos que no creen en esto, pero yo sí lo creo. La ciencia de sangre de Cristo lo creo. De principio yo no quería pasar con mi esposa. Pero yo tengo esta... Porque el Señor me lo pidió que yo visiera y yo no andaba conmigo. Y tengo un par que tiene siete años, como ocho meses. De una... De unos cultos que yo hacía en el apartamento. Con un colombiano, un pastor. Él me salió bastante mal. Y ese pan de una cena que hicimos ahí, una santa cena. Él a tirado, lo iba y yo le dije que no lo tirara. Que ese era el pacto que hacía Dios conmigo. Si ese pan seguía vivo. Ahí Dios me estaba mostrando que estaba conmigo. Y ahí tengo el pan que tiene siete años y meses. Y... Y yo sé... Que Dios ha hecho grandes cosas. Y Él las va a hacer. Él las va a hacer. No especialmente, tal vez, en mí, pero en aquellos que yo amo. Bueno. Y en aquellas almas que le existan, porque muchas almas que le existan del Señor. No, no te preocupes. Por mí, saque el video. A mí no me interesa, es que se rían de mí. Yo sé. Más, soy liberado. Dios me sale a Dios. Si, hermanos, uno puede pensar, o aquel que no se ha hecho cristiano, y que está muerto con las cosas de Dios, tenga mucho cuidado. Hermano, el diablo existe, así como existe Cristo, pero Cristo lo venció en la cruz. Hermanos queridos... Yo te hago un reto. Tenemos otro reto. Haces tu experiencia con el hermano. Y tu vida será libre con la sangre de Cristo. Te invito a que veas los videos. De pronto, usted y yo no teníamos excusa. Pero ahora, no hay excusa. Conocemos la verdad ahora. Conocemos la verdad ahora, hermano. Esto que está pasando ahora aquí, esto es una realidad. La gente, el mundo entero no sabe, pero eso... Wow. Por eso el entero nuestro es que esta información llegue a todo el mundo. Y ustedes también se capaciten y puedan... Muchos de ustedes también hacen liberación, conferencia, todo eso ya. Porque la gente no sabe estas cosas. Vecinos no saben, la gente no sabe estas cosas. Usted acaba de ver un video de liberación, donde... Ahí se ve totalmente el señorío de Jesucristo. Jesús es el que reina, es el todo poder. Todos someten al nombre de Jesús. Y la palabra lo dice en clarito acerca de Jesús. Jesús es el que tiene pura autoridad en la tierra. No va a dejarlo a la tierra, en los cielos, todo. Jesús es el que el Padre le delegó su autoridad a su hijo, a Jesús de Nazaret. Y su hijo se lo delegó a su iglesia, a nosotros. Está el poder de la autoridad, tenemos todos ahí. Wow. Y vieron que cantidad de reinos que tenía esa mujer ya. Entonces los reinos es clave. Incluso en las conferencias anteriores tengo cómo destruir los reinos. Búsquenlo ahí, porque hay mucha información ahí en los videos. Para cómo destruir los reinos. Así se distribuye un reino. La persona queda totalmente libre. Siempre para la obra, siempre la gloria de Jesucristo. Así que hermanos, esto es una realidad. Y Dios mío, hay que seguir. Hay que seguir hermano, hay que seguir. Yo los animo a que no desmayen. No desmayen, hermanos. No desmayen. No desmayen en continuar esto. Repartan información, toda esta información. La gente debe saber estas cosas. Vamos a hablar ahora sobre... Voy a mandar la palabra de oración ahora. De liberación. Pero quiero que vean un segundo lo de los libros. Porque los libros, para el reino de Dios, estos libros son muy clave ya. En liberación muy clave. Hay que capacitarse. Mis pueblos se perden por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios. Y cierto, así es. Ahora por un discurso. Ahí están los libros, hermanos. Necesitamos que todo el mundo tenga esos libros, hermanos. O todo el mundo vea las conferencias que tenemos ahí. Todo el mundo. Necesitamos que la gente se despierte. Y esto es lo que está pasando. Dios está haciendo Jesús levantado en este ministerio a la hora de último tiempo para su iglesia reforzada. La iglesia está dormida. Muchos pastores están muy enfermos. Gente de pastores, mucha gente enferma, demoniados que están ahí, que sacaron en nombre de Jesucristo. Es que el error, la confusión es esta. Ahora, aceptamos a Jesucristo y ya crees que el demonio que estaba un día antes o una hora antes en usted, porque usted estaba en pecado, cantidad de pecados demonios, no conoce de Cristo, y está lleno de demonios. Acepta a Jesucristo y ya actualmente por arte de magia los demonios se fueron. Mentira del diablo. Están los demonios ahí. Se aceptó a Jesucristo. Lógicamente es lo principal. Es todo. Y de ese momento usted califica ser libre de ese demonio. Así sí. Usted califica ser libre de ese demonio en el nombre de Jesús. Pero hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Pero la iglesia, muchas iglesias están dormidas. No hacen eso. Están sacándolos. Por eso es que Jesucristo sacó este ministerio. Lo montó él. ¿Para qué? Para que hagan eso. Para enseñarles. Para de todo. Antes, digamos, pues es una excusa como decía. Ahora no hay excusa. Tenemos más de 3.000 videos en YouTube. En la página de internet tenemos conferencias gratis. Hay mucha información gratis. La forma en que Dios me usa. La forma ordenada. También está ahí. Todo está ahí. No hay excusa. Usted tiene que llenar un demonio. Usted enfermándolo ahí. Arruinándolo. Porque eso es lo que hacen ellos. Ese es el trabajo de ellos. Vino a robar. Satanás vino a robar, matar y destruir. Eso es lo que vino él. Pero, en fin, hermano, Dios está haciendo este ministerio grandemente y va a haber muchas cosas maravillas. Estoy contento conmigo sobre Jesucristo. Que él es el poder. Él es poder, hermano. Amor y poder, como decía Pablo. Acaso, el reino de Dios no solamente es palabra, es poder. Y es poder, hermano. Gloria a Jesucristo. Vamos a orar por cada uno de ustedes en este momento, hermano. Vamos a orar por este momento. Me he extendido. Entiendo que el tiempo, pero... Porque hay dos problemas, hubo problemas con la internet. Se ha apagado la computadora. Esto es una guerra verdadera real. Se ha apagado la computadora. El internet se... Como nunca se apagó todo el internet. Total, fue un cuento. Pero... Pero seguimos. Seguimos. Dice... Por Pablo le dijo a José. Dios le dijo a José. Es fuerte. Es fuerte. Es que esforzarse. Esforzarse. Es valiente ya. Es que esforzarse. Es que esforzarse. Pero estamos firmes. Y de hecho, ustedes muchos te oran por mí. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Mucho de un equipo que me lleva a orar por mí bastante. Vamos a orar, ¿ok? Vamos. Señor, vos manda tu palabra a Jesucristo. Tu palabra que es más cortante que es para doble filo, Señor. Esa palabra que se cumple. Porque es tu palabra. La palabra de Dios, Señor. Mi rey, es tu palabra. Está escrita. Y lo que dice eso es, Señor. Ciertamente las enfermedades fueron llevadas. Satanás quedado derrotado. No tiene ningún poder ni autoridad. Cobre nosotros. No tiene ningún poder ni autoridad. Tiene que irse. Señor, siempre la honra y gloria es para ti, Jesús. Sé que estás conmigo acá. Y está con cada uno que trabaja allá. Espíritu Santo de Dios. Sigue levantando gente ya. Liberando gente ya con el poder. Gente que tenga enfermedad. Que se vayan enseguida. Ese hermano que está tormentando. Lo que se vaya enseguida en tu nombre, Jesucristo, mi rey. Me cubro con tu sangre, mi rey. Y comienza la liberación. Mira, para todo un rey y gloria, rey. Para todo un rey y gloria. ¿Ok? ¿Ok? Viviana dice Viviana apenas está llegando. Bueno, va a recibir la bendición. ¿Ok? Va a recibir la bendición. Bien. ¿Ok? Entonces, cierran los ojos, por favor. Cierran los ojitos ahí. Relájese tranquilamente. Y reciba la bendición que todos los sábados reciben. Todos los sábados en este programa. Así que, todos los sábados se limpian. Se limpian. Aleluya, Cristo. Mando la palabra ahora. Señor, escúcheme cualquier demonio que está dando vuelta ahí. Demonio, ustedes escucharon esta conferencia. Ustedes saben que están derrotados. No tiene ningún poder ni autoridad sobre lo que está viendo en estos videos. Ni sobre mí, ni mi familia. Nada. Porque somos de Cristo. Hemos sido comprados a precios de sangre. Ustedes saben la verdad. Tienen que irse. No hay opción. Sé que muchos que están ahí se quieren quedar. Demonios. Pero ustedes no se pueden quedar ahí. Ustedes saben la verdad. Esta persona era culpable. Merecían morir. Merecían recibir castigo. Sí, es correcto. Por el pecado que cometieron ellos, ofendieron al Señor, el Santo de Israel. Incluso maldiciones internacionales. Porque dice la palabra de Dios que eso llega a la tercera y cuarta generación. Tienen que sufrir. Tenemos que sufrir. Por supuesto tenemos que sufrir. Y tenemos que morir. Claro, tenemos que morir. Porque la paz del pecado es muerte. Es sufrimiento. Pero para eso se colocó Jesús en el lugar nuestro. Jesús se colocó en el lugar nuestro. Demonio, ustedes saben la verdad. Jesús se colocó en el lugar mío y de lo que está en estos videos. Y de la humanidad. Todo el castigo lo recibió Jesucristo. Todo el castigo Jesús lo recibió. Todo. A Jesús lo golpearon. Esos golpes que Jesús, que yo merecía. Que usted merecía. De modo de personas que están viendo estos videos. Y el mundo entero Jesús lo recibió. A Jesús lo golpearon. Lo humillaron. Lo traspasaron. Le dieron un latigazo a Jesucristo. Sufrió. Fue atormentado Jesucristo. Y murió en la cruz del Calvario. Murió en el Madero. Por supuesto. Demonio, ustedes saben que Jesús. La tercera vez de usted dentro de los muertos. Está sentado ahí entre los padres. Y es el Todopoderoso el que manda. Jesús es el que manda. El Rey de Reyes. Son los señores. Ustedes saben la verdad, demonio. Ustedes saben la verdad. Incluso los demonios que están ahí. Incluso los demonios altos rangos que están ahí. Ustedes saben la verdad. Ustedes no pueden quedarse en estos hijos de Dios. Jesús pagó por ellos a precio de sangre la libertad de ellos. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. Recuerden todos sus demonios que están ahí. Recuerden todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesús. Recuerden todas las enfermedades de los hijos, nietos, todo el demonio de la casa. Y los expulsó de ahí en el nombre de Jesús para dentro del abismo. Inmediatamente. Fuera todo el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. No se cae en un solo demonio ahí. En el nombre de Jesús los arranco, todos los arraigo, los desarraigo. Y los envío todo para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera. Se acabó. Se acabó. No se cae en un solo demonio ahí. Nada. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús. Desocupen a cada persona que está ahí. Incluso finanzas. En el nombre de Jesús. Desocúpenlo. Estos hijos han sido perdonados. Estos son hijos de Dios que han sido perdonados. Son hijos de Dios. No puede haber ningún demonio ahí ya. En el nombre de Jesucristo. También destruyó todos los conjuros. La brujería que estos hijos le han hecho. A los familiares le han hecho. Y a esta persona haya caído de cualquier forma. Esa brujería en el nombre de Jesús. Todas las destruyó. Las canceló. Todas en el nombre de Jesucristo. Todas. Canceló en el nombre de Jesús. Todos los conjuros. Los rezos. Paradas de maldición que hicieron con brujería. Con muñecos. Con fotos. Le sacó todas las agujas que lo colocaron en su cabeza. En su cuerpo. En su muñeco. Todas las agujas en el nombre de Jesús. Se las sacó todas. Y canceló los conjuros. Los decretos que hayan hecho ahí. Todos los canceló. En el nombre de Jesús. Todo. 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 Rompa y destruyó todas las cadenas que lo colocaron en este personal. En los brazos. En las piernas. Para que no avanzaran. Las corto todas. En el nombre de Jesús. Todas. De su pierna. Su cuerpo. Todas las corto. En el nombre de Jesús. Toda. 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 Suelto en el nombre de Jesús. Su cabeza. Demono. Suelte en su cabeza. En el nombre de Jesús. Pensamiento. Demono. Control mental. Demono. Que está ubicado en el pensamiento. Estos hijos de Dios. Salen. Los arrancos. De ahí. Mientras las espadas. Los arrancos. De ahí. Ustedes no me han hecho legal. Estos hijos de Dios. Los arrancos. Los desarraigo. Los envío todo para dentro. El abismo. En el nombre de Jesús. Todo. Todo. Todos. Los arrancos. De su cabeza. De su oído. De su boca. De su oído. Ceguera. Miopía. Te vas. En el nombre de Jesús. Resequecer. Resequecer. La boca. Todo. Te se ocupa. En el nombre de Jesús. Los arranco. De su lengua. De su garganta. Los arranco. En el nombre de Jesús. Su cráneo. Su cerebro. Los arranco. En el nombre de Jesucristo. Todo. En el nombre de Jesús. De su espalda. Los arranco. En el nombre de Jesús. De su músculo. De su corazón. Los arranco. En el nombre de taquicardia. Hasta que corazón. Te arranco. En el nombre de Jesús. Ahí fuera. Para siempre. Hay todo. 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 Te arranco. En el nombre de Jesús. De su estómago. Los arranco. de ahí y los arranco de sus partes íntimas, de sus piernas, brazos, pies, los arranco de su uña, los arranco de ahí y lo vio todo para dentro abismo en el nombre de Jesús. No se queda un solo demonio ahí. No se queda ni un solo demonio ahí. Ni uno solo se queda. Fuera ahí para siempre en el nombre de Jesucristo. Al hombre fuerte, los átricos en su reino salen de ahí en el nombre de Jesucristo. Todo fuera ahí. Esas maldiciones generacionales. Jesús se hizo maldición en la cruz. Estos no son culpables de los pecados que cometieron los antepasados. No son culpables. Jesús se hizo maldición en la cruz porque está escrito maldito ese que el colgado es un madero. Jesús se hizo maldición. Vaya todas las maldiciones de la mía y de la humanidad. Así que demonios generacionales se van de ahí todos en el nombre de Jesucristo. Recuerda, incluso demonios pactos. Estas personas han sido dedicadas a brujos, a satánicos, lo que sea, a santos, lo que sea, demonios. Esos pactos quedaron totalmente cancelados en el nombre de Jesús porque hay un pacto de sangre que es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y el pacto de sangre de Jesús es de bendición, es eterno y es poderoso. Y en todos los pactos anteriores presento futuro. El pacto de sangre de Jesús que valen estos hijos de Dios. Así que demonios, todos ustedes los arranco de ahí y los envío fuera en el nombre de Jesucristo. El trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó. Se acabó. La función de ustedes en estos hijos de Dios se acabó. Se acabó. Desocupen el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera hay todos. Fuera. No se cae ni un solo hay. En el nombre de Jesús, no se cae ni un solo demonio, hay nada. Y en el nombre de Jesús, cancelo todas las órdenes que Satanás ha enviado contra los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, cancelo todas las órdenes que Satanás haya enviado contra estos hijos de Dios, lo cancelo todo en el nombre de Jesucristo. Y cancelo todas las órdenes que había venido el brujo satánico, lo que sean, todas las destruyó en el nombre de Jesús. Todos los planes en el nombre de Jesús son destruidos, planes demoníacos son destruidos en el nombre de Jesucristo. Entonces son libres ahora. Libres ahora. Son libres ahora. Libres ahora. Libres ahora. En que el nombre son libres, estás ahora. Libres. Libres. Hermano, parece ahora. Parece esa silla. Parece así, hermano. Parece. Y abro los ojos y empieza a guerrilla. Diga, soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre. Sano en el nombre de Jesús. Soy libre y sano en el nombre de Jesús. Ruina te vas de mí. Hermanos, acúdense. Ruina te vas en el nombre de Jesús. Ruina económica te vas en el nombre de escasez. Te vas pobreza. Te vas en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de mi familia, de mi casa, de mi negocio. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera dolor de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Fuera cáncer, tumor. Fuera. Hermano, lo que sienta usted ahí en su cuerpo, sáquelo. Dígalo, dígalo, dígalo. Colesterol. Fuera en el nombre de Jesús. Taqué corazón. Fuera de Gicardia. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera mi vida. Fuera mi casa. Fuera mis hijos. En mi negocio. En el nombre de Jesús. Fuera locura. Fuera olvido. Fuera en el miedo. Temores. Insónimos. Fuera en el nombre de Jesús. Todo fuera. Fuera cáncer. Fuera de monedas. Ustedes han derrotado. Tienen un derecho legal sobre estos hijos de Dios. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Sacuda. Fuera, sacúdase, sacúdase. Fuera. Saque su cabeza. Suelte en el nombre de su mujer cabeza. Suelte en mi mente. Suéltela del bolsillo. Suelte en la finanza. Suelte en la finanza en el nombre de Jesús. Suéltela. Suéltela en el nombre de monedas han derrotado. Fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera. Soy libre. 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 Jesucristo me compró a peso de sangre. La sangre de Jesús es poderosa. libre, 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 y sano, libre y sano, en el nombre de Sue, libre y sano, hermano, repita, o diga en voz alta, soy libre y sano, diga, gracias Jesús por liberarme, gracias Jesús por liberarme, gracias Jesús por liberarme, gracias Jesús por liberarme, gracias, ahora soy libre, libre, salieron esas cadenas, se rompieron esas cadenas, salgo de esa cárcel en el nombre de Jesús, ahora mi vida prosperada y bendecida en el nombre de Jesús, bendecida, se cumplirá el propósito de Dios en mi vida, aquí en la tierra, porque Cristo es el que es mi Señor, mi Redentor, soy Salvador, Satanás está derrotado, no tienes ningún poder sobre mí, no tienes ningún, tiene que irte para tu reino de las tinieblas, ese es el lugar de tu reina, no para el reino de la luz, se van todos en el nombre de eso, libre, 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 cansancio te va a hacer que el nombre de eso, cansancio fuera, suelta mi espalda, cansancio lo que sea, te va a hacer que el nombre de Jesús fuera de ahí, fuera de ahí que el nombre de Jesucristo fuera de divorcio, fuera cansancio lo que sea en el nombre de eso, soy libre, 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 hermanos reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena a tus hijos tuyos Señor, llénalos más Señor, llénalos más Señor y sigue levantando guerreros, gente Dios mío, libre que puedan servirte Señor, servirte en santidad Señor, en santidad Señor, para tu honra y gloria mi Dios, para tu honra y gloria Jesucristo, recibe siempre la honra y gloria tuya mi Dios, a esta persona le declaró libre mi Dios, y en victoria Señor, en tu nombre poderoso Jesucristo, amén, 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 gracias Jesucristo, hermano, de la gracia a Jesús hermano, usted fue libre hermano, de la gracia a Jesús fue libre hermano, gloria a Cristo, esa sangre santa que Jesús era monoculio del Calvario Señor, con su nombre quitar nuestro pecado, perdonar nuestro pecado hermanos, es para amar a Jesús hermano, y servirle a Él, nada más con eso, servirle a Él hermano, servirle a Él, servirle a Él en liberación, en predicar el Evangelio, en apoyarte al ministerio, en lo que sea, pero servirle a Él hermano, servirle a Él hermano, hay que ser agradecidos con la obra que hizo Jesús, en el club del Calvario, y la gente no sabe estas cosas, mucha gente no sabe estas cosas, a pesar de que una palabra lo dice, una palabra es clara, con referencia a lo que hizo Jesús, en el club del Calvario, y también Satanás que vino a robar, matar, destruir, es claro, por la gente ciega, y usted, Dios lo va a levantar hermano, lo está levantando hermano, siga adelante, siga adelante hermano, se puede levantar el enemigo hermano, pero el enemigo está derrotado, usted usa las armas, espirituales que Dios nos dio, su palabra, su palabra, Dios lo bendiga hermanazo, Dios lo bendiga hermano, gracias a Jesús, una carta, una aquí, unas, quiero aquí unas preguntas, pueden hacer una pregunta por Skype, la persona que está viendo este video, por favor, mejor, conectarse por Skype, incluso mi nombre de usuario, es RogerNéstor2003, RogerNéstor2003, mande invitación por Skype, y yo lo acepto, y lo agrego, cosa que, por ese lado, tengo más control de todos ustedes, sé que están muchos de ustedes en este video, a nivel mundial, porque te digo, que incluso queda grabado, esto queda grabado, en directo, queda grabado, pero unen conmigo, por Skype, por Skype, lo que es Skype, siempre va a mi información, siempre a todos ustedes, ok, aquí está el pastor Eugenio, saludo de pastor Eugenio, Colombia, ok, también vivo, Patrogenio, magnífico, Patrogenio, aleluya, también, o de la enfermedad de SIDA, alguna hermana, como la enfermedad de SIDA, hermana, el SIDA es como cualquier enfermedad, como cualquier enfermedad, igual, sáquelo, es un demonio que está ahí, es un demonio que está ahí, hay que sacarlo, de hecho hermana, yo te indiqué los pasos que voy a hacer, de esta manera, ese caso me interesa, como gente de SIDA me interesa, ese caso grande me interesa, ok, porque la gloria de Dios se amplía más ahí, me cuadramos para hacer usted liberación, esta semana, esta semana la de usted liberación, hermana, pero también, es igual, es igual, hay que sacar el demonio de SIDA, usted es cristiana, ha escrito como su único Señor salvador, ya, el pecado se ha quitado, hay que sacar ese demonio, pero va a estar bien hermana, va a estar bien hermana, va a estar bien hermana, eh, los que, lo que, lo del equipo de liberación, lo que están en el grupo de liberación, nosotros, el, incluso invito a todos ustedes, pueden integrarse al equipo de liberación, si ya usted ya hace liberación, califica, hasta el K con Cristo libera, nos estamos expandiendo, ok, entonces aquellos que ya están, en el equipo de liberación, ahora, media hora después, de este programa, nos reunimos por el SIDA Sky, ok, pónganse bonito, porque vamos a tener una foto hoy, vamos a colocar información ahí, jajaja, no, jugando con ustedes, de hecho, nosotros somos bonitos, jajaja, en Cristo, esos somos hermosos, la hermana Elsa, saluda hermana Elsa, amén, eh, amén, la bendición, la liberación que vieron ustedes, fue una liberación tremenda hermano, incluso tengo unas liberaciones, hay tremendas, hay que no, nadie la ha visto todavía, la tengo ahí, pero hay que sacar la boca, pero tremendo, el poder, el poder de Dios, el poder de Dios tremendo, otro genio, saludos, perdona Elsa, para Eugenio, a ver, que más aquí, para ver, alguna pregunta, hay personas, hay preguntas, preguntas, ¿cómo hago para liberarme la pornografía? igual, hay que sacar el demonio, por una pornografía, todos esos son demonios, cada, esos son demonios que están ahí detrás de eso, hay que sacarlo, en el nombre de Jesús, por supuesto, siempre sometido a Cristo Jesús, Fernando Moreira, bendición hermano, pastor, gracias hermano, me mando un saludo aquí, saludos, brayan, ingrid, saludos, vengan a ingrid, hermano Iván, oh, si, muy pronto, muy pronto hermano, 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 no, ármate, ya te, ya te el video, vamos a, muchas cosas hermano, Iván, alte el video, alza el video y me lo envías, quiero ver el video ese, ok, vamos entonces, alguna pregunta hermanos, vamos a colgar aquí, vamos a quitarles, ya el, bueno, lo que van a hacer, lo que, lo que, van a solicitar liberación, me llaman después el lunes, yo les voy a dar la cita para liberación, cada uno de ustedes independientes, ahora bien, ya tenemos el equipo, muchos equipos a nivel mundial, y están siendo ya liberación, o sea, tenemos gente en Chile, tenemos Argentina, tenemos en México, muchos en México, tenemos en Colombia, tenemos en Japón, o sea, en Francia, o sea, quiere decir de que, en Salvador, muchos países, quiere decir que ya, ya es más fácil, porque la, tomar la carga era, o sea, para mí era imposible, físicamente imposible, atender tanta gente, pero ya Dios armado grupos, en mi página, en la página de internet se encuentra, dice sedes, dice sedes, ahí están todas las sedes, a nivel mundial, así que usted puede llamarlos ahí, tiene su, tiene su whatsapp, su teléfono, toda la información ahí, ya tengo que agradecerlo, ahora bien, usted va a ser el próximo, el próximo que te va a estar también, en liberación ahí, Juan Carlos Alcota, Dios los bendiga hermano, gracias hermano, por sus saludos hermano, ok, ok, bien, bien, entonces voy a ir, hermano, que ustedes me lo bendiga, nos vemos acá, este sábado, todos los sábados, todos los sábados, por ahora todos los sábados, después les que después, todos los días, creo que ese punto va a llegar, pero va a ir todos los sábados, en las conferencias y oraciones gratis, ok, sigan hermano, distribuyan, y digan a la gente esto, hagan los videos, el video que está allá, distribuyanlo, todo, incluso tenemos ya los videos, de las conferencias en audio, en audio, eso es clave, cosa que usted no puede usar, usted no va a gastar mucha, mucha, mucha internet, usted lo baja a su celular, los audios, y lo puede repartir, pero ya como audio, está en toda la conferencia, todos están ahí, entonces para usted, para el cuerpo de Cristo, Señor, te damos la honra y gloria a ti, Jesús, gracias Señor mi Dios, por usarnos, por permitir llegar esta información, a tu pueblo, Señor, que tanto nos necesita Señor, tú eres bueno Jesús, tú eres bueno Jesús, tú eres bueno, eres bueno, mis recoros, mi Rey, oh Santo Israel, mi Dios, gracias Señor, por habernos empleado, para trazar para ti Señor, gracias Cristo Rey, gracias mi Rey, y bendice a cada uno, que está en mi hermano, viendo estos videos Señor, para tu honra y gloria, gracias Jesucristo mi Rey, amén, amén, chao hermano, nos vemos el próximo, sábado 8 de la mañana, oraciaros, cuarenta horario, los reloj cambios aquí, así que ustedes busquen ahí, reloj mundial algo así, busquen punto com, y ahí miren, el correcto aquí, para que puedan ustedes, estar apuntados, a las 8 de la mañana, los sábados, bendiciones hermano, bye, y luego, y luego, y luego, Gracias.